Ya hablamos hace unos días de esa posible película de Super Mario Bros. Y fue gracias a una serie de emails filtrados. El productor Avi Arad, productor de películas como Iron Man o Spider-Man, se habría reunido varias veces con Nintendo, incluido el mismísimo señor Miyamoto, e incluso con Satori Wata. Y es que al parecer se estaba negociando una serie de películas basada en el universo de Super Mario. Pero lo más sorprendente de toda esta historia es que Sony Pictures es quien estaba detrás. Estamos hablando de una serie de películas de animación, unos emails que apuntaban a que el acuerdo ya estaría cerrado. Pero atención porque de manera oficial solo sabemos que las negociaciones podrían estar empezando. Fijaos quién ha hablado acerca de este asunto, el mismísimo Shigeru Miyamoto. Se le ha preguntado por dicho tema en una entrevista acerca de esta película de Super Mario Bros. Y ojo al dato que ha dejado porque no tiene desperdicio. Estas han sido las palabras del señor Miyamoto. He oído algo sobre las filtraciones esta misma mañana. Lo que es interesante es que en los últimos 20 años la gente viene a nosotros de manera bastante regular para ofrecernos la creación de películas de Mario. Hay momentos en que esas ideas terminan justo cuando los traen a nosotros. Y otras veces vamos a escuchar a las presentaciones. No es muy inusual. Y es algo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Yo, particularmente, no tengo una visión sobre lo que puede ser la próxima película de Mario. Por fin, primeras palabras de alguien de la propia compañía de Nintendo que se pronuncia acerca de una película que seguro da mucho que hablar.